Muy buenas tardes queridos amigos, aquí estamos en el canal de Cristal Z Tarot para el amor y vamos a hacer la lectura de Géminis para el mes de noviembre. Bueno, habrán visto que cambian las cartas, pues bueno, las otras si bien las quería muchísimo eran viejitas y sufrieron un accidente una de ellas mientras las estaba barajando. Así que arranqué con estas que de todas maneras son los arcanos mayores también, igual a las otras con algunas pequeñas diferencias en los símbolos, pero básicamente son las mismas. Así que vamos a comenzar. Recuerden que la fecha es relativa, esta es para todo noviembre, si bien vengo haciendo día quincenas, les recuerdo que se acerca el año 2020, por lo tanto quiero darme un tiempito para hacerle una lectura anual a cada signo, por eso este mes lo aliviano haciendo una lectura para todo el mes y así me da tiempo para hacerle las otras. Luego continuamos con las quincenas como siempre. De todas maneras, como siempre les digo, no termina esto a fin de mes, esto es formado por muchísimos, no es una lectura personal, para hechos puntuales hay que hacerse lecturas personales y en el caso de estas lecturas es compartida con muchos, por lo tanto es una energía que se toma del plano general del signo y alimentada por muchos y muchos son los que van cargándola y esto se va moviendo muy de a poco por lo tanto porque pertenece a muchas personas, así que bueno, vamos a comenzar, si conocen su signo ascendente búsquenlo también y leanlo en el canal que eso es muy positivo y aquí les digo, les comento que esta lectura es para Géminis y Ascendente Géminis, veníamos de la lectura general y la lectura general se quiso dirigir solita hacia el tema del amor, por lo que se ve que lo que está captando es un grupo de Géminianos y Géminianas, esta lectura es para ambos sexos, que están como muy concentrados en el tema amoroso, viviendo una situación muy fuerte del amor, así que por eso ha captado, se ve y aquí de vuelta, ahora sí, esta es la lectura del amor, así que vamos directo al asunto. La carta que los representa es la muerte y la carta que los cruza, que es lo que tienen que trabajar, es el sol. Bueno, aquí me coincide bastante con lo que empezó a contarnos del amor en la lectura general. La carta de la muerte implica que están en momentos de cambios trascendentales, es decir, me refiero a cambios drásticos, cambios de negro a blanco, de un polo al otro, es decir, hay cambios muy fuertes, muy fuertes marcados en la vida de este grupo de Géminianos y seguramente esto implica el corte con viejas parejas, el año viene bravo, este fin de año viene con eso porque se está preparando todo para nuevos comienzos, para la mayoría de los signos. Así que bueno, el Géminiano tampoco escapa a eso, así que esta es una buena acción el tener que limpiar el corte, limpiar el corte de la muerte, la muerte con su guadaña limpia, limpia todo aquello que ya no tiene que estar en nuestra vida por alguna razón. Se hacen cambios muy importantes, ¿sí? Y la carta del sol cruzando me dice lo mismo prácticamente que me estaba diciendo en la otra lectura. Que allí hay una amistad nueva, un amor nuevo, en el otro caso salía como un destino y aquí el destino también está. Ustedes están como que no se entregan todavía. ¿Hay alguien allí? ¿Hay algo para ustedes? Y como que les cuesta mostrarse, les cuesta entregarse, les cuesta manifestar lo que sienten hacia esa persona. Pero ya viene, ya viene, porque allí estaba anunciado y acá lo reconfirma. En la lectura general ya lo venía anunciando. Y esto no hace más que confirmar. Esto es lo que viene de noviembre del año pasado hasta ahora. Mira, de noviembre para acá, ahí tú ya empezaste a hacer un renacimiento. El juicio es cuando nos empezamos a cuestionar. Mira, es aquí una personita joven renaciendo de adentro de un cajón de muertos. El cajón de muertos significa el lugar donde nos aislamos, el momento, el tiempo, donde nos metemos para adentro de nosotros, con la idea de examinar lo que estamos haciendo, de ver si queremos lo que tenemos, si estamos siendo honestos con nosotros mismos. Es prepararse para un nuevo renacer. Así que este corte está basado en que ya vienes desde hace un año haciendo esta revisación de sentimientos y de lo que te está pasando, de lo que sientes. ¿Sí? Bien. Y aquí, más cerca, me dice que se desata un destino. O sea, hay un destino amoroso para ti, algo nuevo, algo que tiene relación con algo que tú deseabas y se está haciendo realidad. Un destino aquí con respecto a tu deseo sobre el amor y sobre las relaciones. Comenzó a hacerse hace unos meses atrás. Bien. Vamos a ver. Mira qué maravilla y mejor. No puedo pedir. Esto es divino. Divino. Me hace feliz. Aquí, esto es lo que viene de afuera y esto es como reaccionan ustedes. Si tuvimos alguna duda en la lectura anterior, porque también salió esto en el mismo lugar y aquí salieron los enamorados en la lectura anterior. Y como esta carta se lee con los dos polos, generalmente se lee relacionada a la carta que está al lado. Y como la carta de los enamorados en el otro lado también tiene sus polaridades, porque es una decisión y puede ser un sí o un no, hubo que leer las dos. Aunque yo sentía que era más para el sí que para el no. Y esto lo confirma. Mira, en el mismo lugar, ahora de los enamorados, sale el mundo. Que esto es lo que tú no controlas, pero viene hacia ti afectándote. Esto es la otra persona. La otra persona también siente lo mismo que tú, pero están en las mismas condiciones. Mantienen esto como una amistad y de ahí no lo pasan. Es como que una amistad especial y estoy luchando por y me contengo y no sé qué hacer. Pero bueno, tú ya estás preparado o preparada para los cambios, porque los cambios los estás haciendo. Ya comenzaste hace rato y ahora se terminan de definir. Y aquí, mira, la carta que viene de afuera es el mundo. Esto es la otra persona que te trae a ti el mundo. Que te ve a ti como esto. Que esto es lo que siente con respecto a ti. Esto es un renacimiento. La otra persona también estaba haciendo un proceso similar al tuyo. Estaba haciendo un proceso similar al tuyo, pero termina la decisión. También tiene un fin y un comienzo. Y ese nuevo comienzo para esa persona está completamente relacionado contigo. Te trae a ti este nuevo comienzo de su vida. Quiere empezar de nuevo. Quiere renacer desde cero. Esta figura desnuda nos indica que es un comenzar como un nacimiento, como venimos al mundo. La mujer tiene además en la mano unas herramientas que son las de creación, de manifestación. Eso quiere decir que tienen todo para comenzar con lo mejor. Se comienza con todo. Está con toda la disposición de hacer todo lo que haya que hacer para que esto salga de maravilla. Los cuatro elementos en combinación. Y mira aquí. Tú cómo reaccionas. Pasión. Este es el primer impulso tuyo. Pasión de medidas y pasión los tres chakras terrenales, el terrenal, el público y el emocional. El del plexo van a estar a full. Es decir, acá te explota la emoción, te viene pasión. Vas a vivir una pasión intensa con esta persona. Así comienza la relación, con mucha pasión. Y bueno, después veremos en el correr del año y las cosas que van pasando. Pero esta relación explota. Comienza con todo y es un destino a vivir. Ya estaba allí marcado el destino. Así que esto es para vivirlo. Es un precioso momento de tu vida. Disfruta de esto y vívelo. Aquí viene lo que tienes en la mente y lo que está en tu interior. En tu interior, el subconsciente es lo que está allí guardado y que no sale a luz, pero que sí te afecta a la hora de hacer, decidir. Bueno, vamos a ver. Aquí el ermitaño indica que internamente tú tienes mucha sabiduría oculta. Has madurado, está ahí reservada. No la sacas todavía. No la muestras. Es como que lo que hace el ermitaño. El ermitaño ya tiene su sabiduría, su madurez, pero se encierra en sí. Entonces, tú tienes, ya sabes, incluso sabes, sientes que esto es algo para vivir. Pero por ahí, por alguna razón, está en ti grabado a fuego el no manifestarlo, el no, el que no se note, el que no se vea, te reprimes. Hay una represión de esa sabiduría, de eso que tú sientes que ya está ahí y que ya sabes. Aquí en la mente, sin embargo, no se reprime nada. La mente está volando, ¿ves? La mente quiere, la mente quiere ir adelante. Ojo, que estos no son hechos, ¿no? Son pensamientos, pero bueno, ya hay una disposición mental que eso ayuda. Hay que cambiar esto en el interior, abrirse un poquito. Y el loco, el loco es avance, es arriesgar, es ir, tirarse al agua. Tienes ganas, ¿eh? Muchas ganas. Bueno, y mira las cartas finales, mejor no pueden ser. También, en la carta, en la lectura anterior, el mago estaba presente, ¿sí? Y en este caso está presente con el impulso. O sea, una vez que tú arrancas, que te tiras al agua, como dice aquí la mente, esto tal vez no sea la resolución de todos, pero es la resolución de la mayoría, ¿eh? Avanzan, se tiran al agua, van con todo el impulso, ahora cuidado, llevar la rienda. No se olviden que tanta fuerza y tanto impulso a veces puede hacer que las cosas se desboquen, ¿no? Pero aquí, llevando el control, vamos con el impulso adelante. Porque con ese impulso que se van a tirar y avanzan con todo, se desata la manifestación de todo aquello que ustedes deseaban, que estaban esperando, que querían para su vida, comienza una nueva etapa llena de magia. Ahí está la magia, la magia de la manifestación, la producen ustedes mismos, ¿sí? Es decir, son ustedes los que hicieron todo anteriormente, consciente o inconsciente, pero es ley de atracción. Fueron formando la situación para que esto se diera. Y ahora se va a desatar, se va a dar. Y entonces, esta cartita se endereza. Se corta con lo anterior, se comienza con lo nuevo, ¿sí? Ahí ya no hay parates. El sol brilla para ustedes y comienza la nueva amistad. Comienza una nueva relación hermosa, cálida, preciosa. Y esto me hace pensar que no solo es pasión física, acá hay amor. Hay mucho amor, hay compañerismo, hay ganas de apoyarse uno al otro. Acá hay mucha cosa linda para vivir, ¿sí? Vamos adelante. Ojalá la mayoría pueda tomar este final precioso. Y bueno, yo por lo que veo aquí, creo que la otra persona va a ser la que va a tomar el primer impulso, la que va a dar el primer paso para que esta situación se dé, para que ustedes se manifiesten. Tal vez es lo que tú estás esperando. Un primer paso, una demostración de la otra persona más abierta, una declaración de la otra persona, una manifestación más clara de que siente por ti lo mismo que tú. Y con eso ya está. Ya estás a punto de estallar, así que vas a estallar inmediatamente. Y mira aquí, se desata la felicidad, el avance, la magia en la vida de ustedes. Bueno, mis queridos amigos, preciosa lectura. Les deseo lo mejor. Muchas bendiciones de todo lo bueno para su vida. Abrazos de amor y paz. La verdad que es una lectura preciosa y espero que se les realice a muchos. Bendiciones para todos. Y paso ahora a ser la lectura de las finanzas. Amor y paz. Amor y paz. showcase. Gracias. Y apologize. Amor y paz. Amor y paz. Amor y paz. Amor y paz. Gracias.